El relojito cucuzná, papá besó mi frente Me dijo buenas noches hijito, quien me apagó la luz Oye, como papá se fue, prende la luz que tengo miedo Oye, como papá se fue, prende la luz que apaga el tiempo Esta canción de amor va para mi papá Se escapó el viento, no se conoció Esa canción de amor va para mi mamá Que aguantó tu viento, no me arrastró el sol Es por eso que mamá Lloraba en silencio, lloraba en las noches Y como aguantó, corre las mañanas Oye, como papá se fue, prende la luz que tengo miedo Oye, como papá se fue, prende la luz que apaga el tiempo Con sentimiento Esa canción de amor va para mi hermano Que crecimos juntos Que crecimos juntos Que estrella la luz a Dios Este grito de amor Se lo doy al cielo Se lo doy al cielo Se lo doy al cielo Le pregunto tanto Le pregunto tanto Tanto, tanto No puedes ganar No puedes ganar Oye, como papá se fue, prende la luz que tengo miedo Oye, como papá se fue, prende la luz que apaga el tiempo Oye, como papá se fue, prende la luz que tengo miedo Oye, como papá se fue, prende la luz Te extraño CC por Antarctica Films Argentina